que trabón de la regla vaya vaya escuchen todos los dos equipos escuchen como para esta bollo de todo modo si hay vaya escuché pues escuché en negro y rojos la línea que hay que pasar es la línea de lazo si ustedes se salen para acá tienen que orientar el barril para allá si se salen para aquel lado tienen que orientar el barril para este lado si llegan allá los tubos y se bajan punto nulo si él es y se bajan aquí el del barril punto nulo tiene que ser dentro de este perímetro de acá pero sí choco estirarlo así para allá vaya esta línea una línea no más imaginaria que sirve para reorientar el barril si se sale para este lado sólo tiene que meterse para que la otra vez no es que sea punto nulo es que cuando vengan de carrera digamos que a no el siempre el palo siempre palo si este usted metida juez tienen que topar los dos el palo si uno viene desconcentrado y no lo toca punto bueno hasta que lo tocan hasta que lo toca hay otra cosa rojo y negro no se va a retirarse por allá en la cosita esa del puente tienen que bajar por la rampla escucharon si se tiran ahí tienen que regresar de subir y volver a pasar por allá tiene que ser por la bajadita si acaso por la desconcentración entonces tienen que regresar subiendo no se tiraron y volver a bajar por donde viene pierden tiempo ok el tiempo la negra la lleva gusta ok esto comienza al pito dale 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 vamos norma vamos norma bajen hasta la ramplita bajen por la ramplita toca el palo el uno ok solo bueno tenerlo presente pero ellos tienen que ser menos de 38 y si se hacen más pues ya pierden pon la moto bajen por el otro ok negra están listos arriba hay uno de cargo es necesario que me ponga el gorro no si no pero no está bueno como todavía para la cabeza ahorita la cabeza te cubre el barril ok listo i i adiós en el dale dale tranquilo tranquilo ya 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 dale cuche cuche lindo cuchelito cuche lindo cuche lindo czinho nos cae todo cayó 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 dale 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 y otra vez cayó mucho lindo que lindo y porque apoyar pero no pasa nada si tomo el tiempo ya saben que tiempo 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 no pasa nada no más que no te equivoques ni te vayan a venir así vos tenés tu teléfono ahí el que está de pesquizón mandarlo por allá ok 58 segundos 20 segundos más así que por lo tanto punto rojo ok a ver y por qué hicieron esos dos hombres porque las mujeres son mejor para esto no se marean casi no sé por qué no te voy a marear nunca no se mareaba 27 segundos con quién está más rápida si la norma iba un poquito mareada sí pero no 38 iba muy lento siempre más rápida me dejó más rápida más rápida más rápida más rápida ok esto está socao ok mandaron ya estuvo a sugar y la ay la catada dale camina animen la cama vamos catada ya chugar popa pues ok bien bonito el barril a veces cuando uno se pone mucho a manipularlo con quien es al oír solo el embujito y al oír negra metida un poquito más atrás poquito ahí hay cabal ahí se borja primero en la basarela ok bussen al pito tranquilos tranquilos pero vamos a ver vamos a ver si no le pasó nada a ella no le pasó nada porque yo no he visto que se haya golpeado sí sí pero no ha sido un doblón de nada hija fue una mala caída ok bien no pero no se ha doblado si cayó detrás del barril hija yo vi solo se deslizó y se acaso aquí se repite se repite porque la camila siendo nerviosos por mí la camina pero no creo la camila siempre siempre es nerviosa la camila siempre es así la camila es porque quizás porque ven que se te sentía ánimo porque está la vez aquí si se van para ahí sí porque más vale la protección de los de los que están compitiendo y no otra cosa ok seguro que este lado yo creo que está en un error si le da vuelta a este lado sí porque es como que empezar de cero pero mira me van a perder el punto si te vuelve a pasar por allá o que te descontrola no lo vas a poder controlar es que está dicho el día bueno nerviosa la catalina me como que a ver que si es nerviosa así era pero las arcas que las arcas que ponía así como que frustrada no se por tu madre por tu hermano por tu hermana digo por tu hermanita por por parta por 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 vos la mano a la altura de la cabeza ya para que no te van rebotando la cabeza ok busos tiempos negra de a la que vaya ya ah mejor que te pase y no te vayas a caer mejor que te pase y no vayas a caer que te pase pero no vayas a caer hasta que te sientas segura equilíbrio equilíbrio corre, 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 más rápido, más rápido hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo vamos, 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 corre, 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 corre oh, tiempo cincuenta y dos segundos ok eh, mira, se tiró en la esquinita fue en la esquina, no es que se haya tirado en medio pero lo que pasa es que hay que poner algo que no vaya a caerse alguien también por eso, algo que nomás sirva como de es que si en la esquinita fue, no fue que te hayas tirado antes por aquí sería solo para que sepan que acuerden que vaya, cincuenta y dos segundos equipo rojo, mande los suyos ah, ok porque me canso menos ok, chicos vamos a ver, dos semihombres a ver que tal ah, si este es el veloz, bye este es el ahí va, espide González ok a la cuenta de tres uno dos y regresamos, siguiente video no 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 ¡Gracias!